Un anjo ya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso No soy pretencioso amor pero porque me lastimas Adentro llevo un espino que me doble el corazón Si la llave es la ilusión de toda mi vida Yo quiero sin ofenderme decirte que andas subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré otra vez, me des la llapina No entiendo tu qué razón, tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Me aparece del corazón, te pido la llama No entiendo tu corazón, te pido la llama No entiendo tu corazón, te pido la llama